Nunca imaginé que un día podría pasar Verte en otros brazos y otro cuerpo navegar Hoy murió mi corazón al verte así con otro amor Hoy no pude ver que no me eras fiel Ahora entiendo tu friandad al hacer el amor Siempre había alguna excusa para decir que no Tal vez te descuide y no lo hice bien Perdóname ¿Por qué tuvo que ser así? Si yo te he amado hasta morir ¿A dónde fue tu amor, mujer? Si me juraste ser tan salomía ¿Por qué engañaste al corazón? Si eras la única en quien yo creía Si acaso eres mejor que yo Tal vez tiene otra filosofía Ay, dime dónde es mi error Si yo acabo con esta agonía Y mi dolor Me mata la idea de que roces otra piel Y lo que tú y yo hicimos Lo estés haciendo con él Es difícil aceptarlo Perdí tu amor Desde hace rato Mas yo no lo esperaba Que con esto me pagará ¿Y a dónde fue tu amor, mujer? Si me juraste ser tan salomía ¿Por qué engañaste al corazón? Si eras la única en quien yo creía Si acaso eres mejor que yo O tal vez tiene otra filosofía Ay, dime dónde está mi error Y así yo acabo con esta agonía Y mi dolor ¿Por qué tuvo que ser así? Si yo te he amado hasta morir ¿Y a dónde fue tu amor, mujer? Si me juraste ser tan salomía ¿Por qué engañaste al corazón? Si eras la única en quien yo creía Si acaso eres mejor que yo O tal vez tiene otra filosofía Ay, dime dónde está el error Y así yo acabo con esta agonía Y mi dolor Oh, 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 oh Gracias por ver el video.